pertenece a los palestinos, no a ese grupo de judíos de israelíes que están acabando con ese pobre pueblo. Y para ilustrar a mucha gente, esos judíos que no creen en Dios, controlan la economía norteamericana a tal extremo que datos obtenidos por este programa dan cuenta que el dólar lo hacen ellos y por cada dólar que se hace cobran tres centavos. Todos los gobernantes, excepto Abraham Lincoln y Joe Washington, que han dirigido los Estados Unidos, son títeres, son muchachos demandados de ese grupo de judíos anticritos que no creen en Dios, que están instalados en Israel. Vamos a dar un buen día a un hombre de Dios que se llama Pedro, dueño del restaurante, negocio, Laura. Él y su esposa han dado servicio y por eso son exitosos. Pero hoy no vamos a hablar de negocio, sino de política. ¿Cómo está usted? Buenos días, Humberto. Buenos días a este municipio hermoso de Inver. Y buenos días al distrito municipal de Maimón. Muy buenos días al mundo entero, porque sé que este programa, el mundo entero, lo ve a esta hora de la mañana. Vemos con gran agrado un Inver hermoso, con una temperatura agradable en esta mañana, hermosa. Así que buenos días a todos los municipios de esta laboriosa comunidad de Inver. Pedro, ¿por qué usted está con Ramón Zadaño y qué actividades han hecho en los últimos días, ya de cara a las próximas elecciones? Fíjate, primeramente, agradecerle a Dios la oportunidad que nos da de participar en política. Fíjate que hemos visto que la política es como un instrumento que los pueblos deben aprovechar. Los políticos son personas que sirven a los pueblos, que deben servirle a las comunidades. Y esto es lo que nos mueve a participar en esta contienda política de esta venidera campaña del 24. Ya tú sabes que nosotros siempre incursionamos en los negocios, nunca estamos... Pero ahora hemos salido a defender y a tratar de ayudar a nuestro líder Ramón Zaldaña a que asuma de nuevo a la sindicatura del Distrito Municipal de Maimón. Porque entendemos, Humberto, que Ramón Zaldaña es una persona que tiene las herramientas, tiene los conocimientos y tiene la gallardía para poder seguir desarrollando el Distrito Municipal de Maimón, un desarrollo que Maimón lo necesita. Ramón Zaldaña es una persona que es un luchador, es un fajador, es un comunitario a tiempo completo. Y ahora, con la fuerza del pueblo y la oportunidad que le va a dar cada uno de los municipios de Maimón, Ramón Zaldaña va de nuevo a dirigir la Junta. Y nosotros vamos a ser testigos de un trabajo encomiable. Fíjate que lo primero que Ramón Zaldaña está programando es la unión de los sectores. Algo que para mí es muy importante, que los sectores se unan, que Maimón pueda, la fuerza viva que labora en Maimón puedan estar unidas. Y ese es el objetivo de Ramón Zaldaña al principio. Uno no quisiera menopreciarse a priori, pero de acuerdo a lo que yo estoy observando, Maimón podría tener más futuro que la mayoría de estos municipios de la parte oeste de la provincia de Puerto Plata. Productos del desarrollo, los barcos que están llegando por esa zona, las inversiones que se están haciendo. Por ejemplo, ustedes se nos están pasando. Nosotros tenemos una bomba de combustible de gas aquí en Inglaterra. Bueno, y nada, pues ya ustedes tienen dos instaladas. Exacto. Tienen una perspectiva sin desperdicio. Sí, fíjate que eso es interesante. Las inversiones en Maimón han seguido fluyendo. Nosotros tenemos ahí anclado un puerto Amber Cove que ha sido para Maimón el empuje principal. Fíjate que esa inversión ha hecho que Maimón se captapulte hacia el progreso a nivel y el conocimiento hacia el nivel mundial. Entonces, fíjate, hay muchas cosas que faltan y nosotros en el equipo de Ramón Saldaña estamos elaborando ya formalmente lo que son nuestras propuestas de campaña. Propuesta que Saldaña hablaba en un programa de televisión, daba una pincelada de todas las cosas que vamos a incluir en esa propuesta. Entonces, ahí él hacía hincapié y es para que cada municipio de Maimón entienda que Saldaña cuando propone algo es porque ya ha ido encaminado. Fíjate que Saldaña está proponiendo que Maimón sea elevado a municipio, algo que es muy interesante, pero no es que... Y yo creo que se lo merece también porque los pueblos no pueden ponerle obstáculos al desarrollo. Ya ustedes como municipios tendrían más recursos del Estado, el ayuntamiento podría nombrar más gente y se va anotando un crecimiento momentáneo. Excelente. Entonces, esa propuesta Saldaña no solamente la tiene en propuesta, sino que ya la tiene elaborada. Pero hay un asunto, Pedro. Entonces, el caso de la alianza que ha anunciado Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana y el propio Miguel Vargas, la alianza opositora. Entonces, ¿cómo va a ser el caso de Maimón? Si Diego también está tirado en la calle, van a ser una especie de medición. Y si Diego tiene más gente, Diego es el candidato. Y si Ramón Saldaña la tiene, ¿cómo es la cosa? Bueno, eso, fíjate, tiene un plazo, creo que tendieron el plazo hasta el día 10 de noviembre, lo que da la oportunidad para que se midan. Estamos abiertos a cualquier alianza. Ahora, fíjate que estamos conscientes que Ramón Saldaña es un líder neto en Maimón. Tiene una trayectoria política porque Saldaña duró 10 años. Bueno, ¿dónde es esto, Pedro? Eso es Saldaña llegando precisamente el domingo en una actividad donde él fue, llegó espontáneamente, pero en Maimón es recibimiento a todos los lugares. Veo que ahí está uno del PRM, Ramón Bonilla. Ramón Saldaña es una persona que se acerca a todos los municipios. Él no mira bandera política, él no mira colores. Saldaña es una persona accesible y eso es lo bueno de él. Es una persona que abraza a cada municipio. Todo el tiempo está disponible. Saldaña es una persona... Y aprendió a que le critiquen, que hable y no le hace caso a eso y va y lo abraza y le da todo eso. Eso es lo que ella abraza, de verdad. Entonces, Ramón Saldaña, ahí es donde está su grandeza. Mira cómo abraza a esa persona donde él llega. Ahí hay un... en el audio hay una persona que resalta su llegada ahí abrazando a todo el mundo. ¿Dónde es esa precisamente? Eso es en la entrada de Maimón, donde está la entrada a Los Caños, ahí un negocio nuevo que está en proceso de desarrollo. Sí, yo en tiempo atrás recogí toda esa zona y me quedé sorprendido porque me pusieron los puentes. Cuántas inversiones se están haciendo allí y precisamente el nuevo negocio que eso... Générate empleo. Exactamente. O sea, Maimón está creciendo en toda su estructura y... Y como te decía anteriormente, lo único que a nosotros nos falta es unir más a los sectores productivos para que seamos más compactados. Fíjate que el sector empresarial de Saldaña resaltaba esa parte de que los empresarios de Maimón debemos estar más unidos y eso es algo que él los está abrazando. Bueno, esos proyectos turísticos que creo que cayeron sobre las manos de la cárnibas internacional, que precisamente sus capitales son judíos, es la compañía más grande del mundo. Y directa o indirectamente le está dando beneficio a Maimón. Excelente. Es un beneficio sostenible. La comunidad de Maimón ha tenido un ante y un esfuerzo. Ah, pero usted tiene un hombre grande ahí, tiene al candidato de... Hay candidato a senador por la fuerza del pueblo. Entonces, fíjate, es importante resaltar que Maimón necesita y Saldaña también tiene encaminada esa propuesta, la carretera que enlaza a Maimón con Guzmancito, El Toro y Cambiazo hasta llegar a Luperón. Una zona de gente muy seria y trabajadora, Guzmán, Guzmancito, El Toro, Cambiazo y el cruce de Guzmán, la gente... Pero si no encuentran un empuje, una ayuda, hasta su vida de comunicación son críticas. Exactamente. Entonces, fíjate, Ramón Saldaña, como te dije, porque cuando te digo que él es una persona que cuando promete, cumple. Ya él encaminó los primeros pasos sobre esa carretera. Fíjate que en una primera reunión que sostuvimos con el líder de la fuerza del pueblo, el doctor Lionel Fernández, lo primero que Saldaña le eternó fue... porque es que Saldaña no pide tiempo. Ustedes se reunieron con Leonel. Yo me asombro, sí. Nos reunimos con Leonel y lo primero que Saldaña le expresó a Leonel, después de saludarlo, lo primero que le eternó fue esa parte de esa carretera que Leonel de una vez inmediatamente le expresó que él conocía sobre ese proyecto. Él lo conoce, o sea, que Leonel fue presidente. Fue presidente y Leonel visitó Maimón. Yo tuve una oportunidad que estaba Leonel en Maimón, digo Maimón no, sino en Luperón, y conoce todas esas zonas de Díaz. Sí, correcto. Y Leonel Fernández es una persona muy sabio y conoce lo que es el desarrollo de los pueblos. Y Ramón Saldaña no pidió tiempo en pedirle eso de llegar a Leonel como sé que próximamente, en mayo, el país va a elegir al doctor Leonel Fernández nuevamente a la presidencia porque la fuerza del pueblo y toda su dirigencia está trabajando para que Leonel Fernández sea presidente de la República nueva vez porque se necesita. Fíjate que el auge de Leonel Fernández en los últimos meses ha sido sorprendente. ¿Cómo? Sí, habla, habla. Es lo que nosotros más o menos entendemos y estaríamos trabajando a tiempo completo para que eso se haga una realidad. Pedro, ¿cómo se van a hacer entonces? Porque Dimilson Sánchez acaba de demostrar que es un líder dentro del PRM y ganó el proceso interno de ese partido. Entonces Dimilson Sánchez también es dinámico y va a recibir el apoyo del gobierno. Entonces, ¿cómo se van a hacer entonces? Sí, no, no. Fíjate, el hermano Dimilson tiene mucha capacidad, es un joven valioso de nuestra comunidad, una persona que es digno de nosotros admirar. Y ya hemos crecido juntos, hemos visto crecer porque yo soy mucho mayor, he visto a Dimilson desarrollarse y son las cosas que a uno le satisface. Se ve que sus compueblanos también crezcan. Entonces, fíjate, pero nada, estamos en una contienda. Nosotros, sin ofender a nadie, sin ningún tipo de malicia, vamos a competir como buenos soldados. Nosotros iremos por nuestra línea de conocimiento y vamos a traer el triunfo y creo que estamos haciendo lo necesario para poder derrotar a esa maquinaria que es el gobierno. O sea, Dimilson acompaña, yo sé, su gobierno, pero aún así creo que Maimón conoce la trayectoria de Ramón Saldaña. Maimón conoce de lo que es capaz Ramón Saldaña. Maimón ha cifrado su esperanza nuevamente en Ramón Saldaña, pues entienden que es la única persona que puede cumplir con todo lo que se promete. Porque si tú notas, Dimilson actualmente es regidor, tiene ya casi, o sea, los cuatro años ya, va para los cuatro años como regidor y Maimón ha visto lo que él ha podido desarrollar como regidor. El Maimón evalúa porque nosotros estamos ahí, estamos viendo. Entonces, en esa evaluación, quizá hay una persona que dice, bueno, pero Dimilson es regidor, no síndico, pero tiene la oportunidad de Maimón de evaluar su gestión como regidor. Que yo te la puedo definir como una gestión pasiva porque no hemos visto un desarrollo específico. Pedro, yo lo voy a felicitar a usted públicamente. Lo primero es que tiene un discurso sin ofensa, un discurso de propuesta. Usted está haciendo lo correcto, vendiendo y proyectando su candidato, que es Ramón Saldaña. Pero no he escuchado un lenguaje de potricante, que ojalá que muchos políticos vean eso, por Dios. Estamos hartos de políticos chicharras, eso colasó. Y por eso yo decía que Guido Gómez Mazara, respetándolo como un ser humano, tenía un discurso de chicharra, de confrontación. Y ahí están los resultados. Vea cómo usted habla, tiene un tiempo hablando y usted no es porque ha ofendido a nadie, haciendo lo que tiene que hacer. Ese es el discurso político de estos tiempos. Usted hace su propuesta, vender su candidato, sea síndico, diputado, regidor, senador o presidente de la república. Respetar a los otros también que hagan su trabajo y que ellos lo respeten a usted. Vámonos a una breve pausa y seguimos conversando con el amigo Pedro, que yo no sabía que tenía tantas agallas políticas. El hombre es, como que dicen ahí, una vaina, una llagua abajo de una alacra, una desgracia. Fíjate, Humberto, sin temor a equivocarme, la boleta de Ramón Saldaña es la más completa en oferta de regidores. Pues ahí tenemos la cuota de la mujer a Rocío Ventura como candidata a regidora. Ella, Rocío Ventura, es de Maimón Centro. Una persona muy conocida, con unas raíces de político, o sea, sus raíces son de personas de servicio. Su papá, Juan Castillo, un ícono de Maimón. Sí, Juan Castillo que nos quería muchísimo a nosotros. Sí, un ícono, sin temor a equivocarme, Rocío es hija de Juan Castillo y su mamá, María Ventura, también una servidora a tiempo completo de la comunidad. Y Rocío Ventura viene a... Rocío es muy trabajadora también. Muy trabajadora. Ha abrazado lo que se llama el proyecto de salud, es decir, Rocío, a donde quiera que haya un enfermo, ahí está tratando de... Ella lleva eso en la sangre de muchachita. Exactamente. Cuando era jovencita la conocía. Sí, buscando prevención. Ella trata de instruir a la persona que vaya al médico, porque todo el tiempo la gente le teme ahí a los médicos. Rocío siempre está ahí para ese tiempo. Es un médico ambulante. Así mismo. Entonces también tenemos ahí a un servidor a tiempo completo. Nosotros le decimos Cuchumba, se conoce como Cuchumba, Juan Crisóstomo. Es también una persona servicial, es de la parte de abajo, ¿sabe? Esa persona siempre... Pero usted no me ha mencionado a Kennedy Tejada cuando yo estaba en la redacción de Notis Sucesos y que nadie tenía fe en Maimón. Kennedy siempre iba allá y yo le abrí las puertas a Maimón con una lucha. Kennedy Tejada es un ícono en Maimón. Pero te termino con la conformación de la boleta de los regidores con Diomar Tavares, un arquitecto muy preparado que actualmente está desarrollando muchísimos proyectos ahí en Maimón. Entonces, de la mano con esos tres regidores, pues, la propuesta está mancomunada. Fíjate que hay también una propuesta muy interesante que por el tiempo te la voy a decir rápida. Y es el tema de Ramón Saldana y el apoyo al deporte. Fíjate, para mí, yo te decía al principio que la política es para aprovechar la Maimón. Maimón ha sido muy beneficiada por la política porque todas las estructuras grandes que hay en Maimón, si tú la ves, han sido los políticos, han sido a través de la política que han llegado a Maimón. O sea que Maimón se ha beneficiado mucho de la política. Nosotros tenemos ahí una parroquia hermosísima que gracias a la gestión de Ramón Saldana, pues, y gracias al PLD en ese tiempo, a través del Ministerio de Turismo, Francisco Javier a la cabeza, pues, se logró esa parroquia hermosísima que hay en Maimón. Entonces, fíjate que también los deportes, Saldana desarrolló mucho en esos 10 años, desarrolló las instalaciones deportivas, los play que hay en Maimón. Saldana hoy tuvo que ver con todos esos play, las canchas que hay en Maimón. Saldana tuvo que ver con todas las canchas que hay en Maimón hoy. Y ahora Saldana tiene como propósito seguir desarrollando ese deporte porque fíjate que dio sus resultados, lo ha dado hasta ahora, pues, en Maimón últimamente han salido como 4 o 5 firmas de jóvenes de allá que están firmados para la Grandes Ligas. O sea que eso ha dado sus resultados. Y Saldana, viendo esos resultados positivos, ahora ha puesto sus ojos en la infancia y los niños. Fíjate que los play de Maimón están llenos de niños empezando, pero hay necesidad de instructores. Hace falta instructores. Entonces, venimos con un proyecto para suplir a esos play de instructores, de muchachos jóvenes que intuyan a esos. Para que se hagan 50 o 60 peloteros a las Grandes Ligas. Exactamente. Pero no solamente alivianar esa caiga para los padres de Maimón que tienen que pagar. Ahorita comienzan las mujeres enamorarse de todos esos peloteros también. Así es, ¿no? Y también llegan. Porque nadie quiere desbaratar en su casa. Y llegan más inversiones a Maimón porque pensamos que un pelotero de esos quizás hace inversiones que se necesitan. Por ejemplo, un supermercado Maimón grande es posible que sea un pelotero. Entonces, para concluirte ahí la parte de los niños, venimos con ese proyecto de incentivar y ayudar a los padres. Porque actualmente los padres pagan cuotas para que le intruyan a esos niños en el play. Pero también, si nosotros le ponemos más instructores pagados por el ayuntamiento, pues alivianamos esa carga. Y también mejor condición a los niños. Fíjate que yo estuve en uno de los play y vi que los niños están sin ni siquiera agua para tomar. Entonces, es una necesidad tenerle suplirlo de agua, que eso es algo empírico, es barato. Tú tenerle un tema ahí con agua a esos niños. Entonces, ese es el tipo de cosas que uno empieza a darse cuenta que necesita la comunidad. Y ahí es donde yo me satisface poder participar en política y darme cuenta de las cosas que pasan. Porque fíjate que el tiempo a veces de uno es metido en los negocios, uno no se da cuenta quizá de las necesidades que tienen las comunidades. Y brevemente decirte también que Maimon necesita que muchos jóvenes que no van a la universidad por falta de una beca o por falta de recursos. Nosotros necesitamos también, Saldaña va a abrazar esa idea de llevarle a nuestro próximo presidente, Leonel Fernández, la necesidad de becar a los muchachos que necesiten de beca para estudiar en la universidad. Es que hay muchos jóvenes que se quedan sin ir a la universidad por falta de recursos. O sea, que en eso estaríamos ayudando ahí. También quisiera que mi compañero, el subcoordinador de la campaña de Ramón Saldaña, también participe. O sea, que lo dejamos hasta aquí si tú tienes alguna otra pregunta. No, ya, muchas gracias por venir, enviarle un mensaje a la gente de Maimon y vamos a darle un minuto a su jefe de la campaña para que le envíe una gente de Maimon. Yo. Oye, tengo aquí a un hombre grande, en el lado suyo, ¿verdad? Como viene ese hombre grande. Un futuro regidor. Sí, siempre dice a Daytron, para que salga corriendo. Así es, no, la gracia a ti, Humberto, por invitarnos. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de dirigirnos esta mañana hermosa a todo este municipio de Inver que nos ve. A través de este medio, al distrito municipal de Maimon, decirle que abracemos la candidatura de Ramón Saldaña, pero que la abracemos con fe y con esperanza, porque Saldaña viene a unir los sectores, viene a... Fíjense que esta palabra que voy a decir, la voy a decir a la persona de Maimon. Si nosotros no estamos, quizás estamos perdiendo la identidad como pueblo y nosotros queremos recatar esa identidad. Maimon necesita erradicar algunas situaciones de diferencia que se están dando. Nosotros queremos que las familias se unan más, como que las familias las estamos soltando. Entonces, desde la sindicatura también vamos a promover eso, que las familias nos unamos más en Maimon. Necesitamos más unión para erradicar un poco la violencia y también salvar a nuestros jóvenes, llevándolos más hacia el deporte, sacarlos de las situaciones que no son positivas. Así que, Maimon, le dejamos la propuesta. Estaremos en la comunidad tirado, buscando, orientando a la gente y así con mucha humildad, llevándole la propuesta seria y sincera de nuestro líder y candidato Ramón Saldaña, para que el 24 salga ganancioso en la contienda de febrero y así poder también promover que el próximo presidente sea de la República Dominicana, el líder, Leónel Fernández, con la ayuda de la fuerza del pueblo. Muchas gracias, amigo Pedro, por venir a su programa. No se me van a decir que en unos segundos le vamos a dar dos minutos a su coordinador. No se me van a decir que en unos segundos le vamos a dar dos minutos a su programa.